El encuentro en la granja de juguetes Pues prácticamente este es el jefe de nivel del área de la juguetería de AL Ya son dos niveles, sigue el nivel de escenario Perdón, el jefe de escenario Y bueno, este jefe en particular es algo fácil, por así decirlo Va a bajar la nave y de esas cápsulas Ok, que si le mandamos refuerzos a vos No necesitamos a nadie Bueno, lo que estaba diciendo es que lo que hay que hacer aquí De esas cápsulitas van a ir saliendo enemigos Y obviamente hay que irlos eliminando Desde aquí le podemos disparar Se le tiene que ir disparando como a ese, este... Al enemigo En el... En el estómago Y luego ir eliminando a todos los enemigos que suelte Hay que tratarse de quitar lo más que puedan del rayo El rayo, el unirrayo ese Y carguen su rayo Y le tienen que dar en el estómago Ya va a soltar a uno pequeño Al mismo pero pequeño Ya quedó A ver, vámonos por el que sigue Y si se dan cuenta Obviamente le está haciendo daño Le voy haciendo daño conforme a los rayos Ay, se veía bastante lejos Estaba cerca En estos cráteres hay pila Por si ocupas O por si la necesitas No le puedo dar al otro Se mueve mucho Ya quedó Otra vez a cargar rayo Espérate amigo Lo que no me acuerdo es si llegas a morir No sé si aparece otra vez todas las cápsulas O ya hasta la que te quedaste La verdad no me acuerdo O sea, ahí están esos Hay que cargar rayo Ah, ¿por qué no le puedo dar? Voy a utilizar esto Más fácil darle así Ya quedó Agarro un poco de pila Andaba medio lejos este amigo De hecho si se da en cuenta El círculo donde apunta el rayo láser Uy, este dude El dude del escudo Ahí viene como loco Ahí está, rápido Ya nada más se marea un poco vos Si se dan cuenta Donde está el círculo de disparo Se pone de color rojo Cuando está cerca Ahí miren Ya quedó Ahora vamos por el otro enemigo Otro de esos dudes Así es más fácil y rápido Cargamos rayo Y ahora sí ya nada más queda la La nave espacial O lo que sea que sea eso Oh Yo creo que es como que la nave de Jaime Maussan O algo así Adiós Pues ya quedó Ya quedó eliminado Al infinito Y más allá Enemigo Enemigo derrotado Ahí está el pantallazo ¿Quiere salvar el juego? Obviamente que sí Mi querido Rex Confirmamos de salvado Y todo eso Y nos van a dar la peliculita Recuerden que ese es un clip más largo Y nos van a dar la peliculita 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 Gracias. Destruir a Vozlayer. Pues ya revivió a Izorg. Ya quedó el nivel. Vámonos con el que sigue. Se llama el este... El tope del elevador. Pues nos vemos en la próxima amiguitos fieles. No olviden compartir, darle like, suscribirse. Y este sigue en otro videito. Hasta luego.